de la salud de Carmelita Salinas se ha señalado que sufrió una hemorragia cerebral, pero para explicarnos de qué se trata nos acompaña la doctora Alma Lorena Cuellar, porque no sabemos bien, bien, bienvenida, cuál es la diferencia entre hemorragia cerebral y derrame cerebral, ¿sería lo mismo o no? Sí, sí, sí. Es lo mismo. El derrame cerebral o hemorragia, hemorragia es como el término más médico, y derrame es lo mismo, ¿no? ¿Pero qué? Se rompe una de las arterias, que tenemos muchas arterias y o venas en el cerebro, y se poncha y sale sangre dentro del cerebro. Entonces, hay diferentes, te lo voy a explicar un poquito con esto, por esto les traje esto. Está el cerebro, y en el cerebro tenemos un montón de arterias y venas, y cuando se ponchan una de estas arterias o venas, pues se puede hacer sangrados en las capas que están aquí alrededor, entre el cráneo y el encéfalo, o de alguna de las arterias que están en alguna parte estructural del cerebro. Puede ser desde el tallo, o sea, es en cualquier lado, pero es cuando se poncha una de las arterias o venas y sangra, y entonces esa sangre ocupa un lugar en una estructura en el cerebro. Guau, y bueno, volviendo a este tema de que sí es lo mismo, es lo mismo, pues lo que estábamos platicando, un infarto cerebral, un... ¿cuál fue el otro? Un derrama, un derrama, o una hemorragia. No, una embolia, una embolia. Sí, o sea, la enfermedad vascular cerebral se divide en dos, en embolia o ictus o infarto cerebral, que es el 80 a 85% de esta enfermedad. O sea, embolia, infarto es lo mismo. Embolia, infarto, ictus es lo mismo. Ok. Y el 15 al 20% es derrame o hemorragia. Ok. Es cuando se te sale la sangre, por así decirlo, ¿no?, en términos coloquiales, y sale dentro de la estructura del cerebro. ¿Y qué es la causa? Mira, son muchas, muchas las causas. Depende de las personas, depende de la edad, ¿no? De los recién nacidos puede haber unas hemorragias intracerebrales que son dentro del encéfalo. Pueden haber hemorragias subaracnoideas que son entre el espacio, dentro del cráneo y el cerebro. Y dependiendo de la edad, del tiempo, de las enfermedades, hay enfermedades concomitantes. La primera causa es la hipertensión arterial, los traumatismos cranoencefálicos, los golpes muy fuertes, también hace que se ponchen las arterias y que, bueno, pues evidentemente haya sangrados dentro de la estructura cerebral. Malformaciones arteriovenosas, aneurismas, ¿no? Infecciones. Doctora, perdón, ¿se puede prevenir o es repentino eso? ¿Cómo podemos prevenir? El 80% de los infartos cerebrales se pueden prevenir. En el caso de las hemorragias, que es el tema del día de hoy, sí se puede prevenir, ¿por qué? Porque el mayor porcentaje de esto, la causa es la hipertensión arterial mal controlada. ¿Y qué le causa la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, bueno, pues puede ser muchísimas cosas. La mala alimentación, el estrés. La mala alimentación, la obesidad, diabetes, ¿no? Antecentes heredofamiliares, de haber tenido familiares, parientes, mala alimentación, colesterol alto. En el caso, mi abuelita no falleció en el momento que le ocurrió un infarto cerebral, una embolia, pero sí falleció meses después, le quedaron secuelas, no podía articular bien el español, comentaba que ella hablaba, aprendió francés de chiquita y cuando empezó a tener lucidez, empezó a hablarnos en francés, no podía hablarnos en español, no se podía comunicar en español. Seguramente alguna estructura de su cerebro quedó afectada. Sí, sí, el área del lenguaje. Pero esto que dice Mariana se me hace muy importante, porque hay personas que lo sufren, ¿no? Y que llegan al hospital y que no tienen ninguna secuela. Y hay personas que cuando llegan al hospital ya quizá tienen secuelas graves, ¿no? Sí. ¿De qué depende? O sea, ¿cuáles serían los primeros síntomas, las primeras alarmas que hacen que vayamos al hospital hechos la mocha? Qué buena pregunta. Es súper importante puntualizar cuáles son los síntomas de una hemorragia o de un infarto, de un evento vascular cerebral. Es que no puedas hablar bien, que se te vaya chueca la comisura oral, que se te vaya chueca la boca, que te pregunten cosas que no comprendas, que sientas adormecimiento de alguna parte del cuerpo, que tengas pérdida de fuerza de alguna parte del cuerpo, desequilibrio o vértigo súbito, un dolor de cabeza intenso, súbito, que nosotros los neurólogos lo llamamos thunderclap o un estallido. Cuando es sumamente, así es, se súbita a la cabeza. 10 de 10, toda la cabeza. Que eso nos habla un poco más de una hemorragia cerebral a un derrame cerebral, a un infarto. O sea, es mucho más escandaloso. Nosotros tenemos en neurología una curva, que cuando hay un infarto cerebral, los síntomas empiezan así. Llega un tiempo y se tarda en hacer una meseta del conjunto de síntomas. ¿Cuánto se tarda? Aproximadamente entre 20 minutos, 30 minutos. Es rapidísimo. No, rapidísimo. Una hemorragia es al minuto. O sea, una hemorragia cerebral, hasta sienten los pacientes y siempre te dicen, es que sentí un dolor de cabeza como nunca en mi vida, así como si me hubiera estallado algo cuando tenemos alguna neurisma, alguna malformación, que se rompe. O, por ejemplo, ¿por qué en hemorragia y hipertensión arterial? Con la hipertensión arterial crónica mal controlada se empiezan a hacer en las arterias unos chipotitos que se llaman de charcot y bouchard. Cuando hay un aumento súbito de la presión arterial, estos chipotitos de las arterias se rompen, entonces causan hemorragias cerebrales. Doctora, ¿y el porcentaje de los pacientes que sufren un evento de esa magnitud, qué porcentaje es de los que no vayan a tener unas secuelas o daños irreversibles? ¿Cuál es el porcentaje? Todas las personas que tienen un evento de eso, me imagino que ya no vuelve a ser nunca igual, ¿verdad? Es muchísimo menos frecuente que tengan secuelas mayores, más importante, es un infarto que una hemorragia. Siempre tiene que ver el sitio específico, para saber cuál va a ser la secuela, pero generalmente un 40% de la población llega a tener secuelas de diferente tipo de acuerdo al sitio donde está afectando la estructura cerebral. Muchas gracias. Un saludo a Camelita Salina. Corramos al doctor si nos sentimos mal, no hay que confiar en nuestro instinto de pronto. Y para cerrar, las mujeres nos podemos checar desde los 45 años, así que pregúntenle a su médico de confianza. Saludos, gracias doctora. Continuamos en Salenzo.